Esta temporada empieza en el bar Lupin y este de acá es Oda Saku no Suke, Oda Saku para los amigos Y este de acá es nuestro suicidio favorito pero más joven y ojo con este gato de acá que es relativamente importante Resulta que Daza y Oda Saku son amigos y vienen a tomar después de un día largo de trabajo En eso llega este tipo de acá que se llama Ango y también es relativamente importante Entonces se toman un par de copitas y se toman fotos pero resulta que esas son las últimas fotos que se podrán tomar Al día siguiente Oda Saku es llamado por el jefe que si recordamos bien lo vimos en la primera temporada al final Este le encarga en contra de a Ango ya que al parecer no llegó a casa después de que estuvieron en el bar Además se nos comenta que Oda jamás ha matado a nadie con su pistola y eso tiene honestificación que la veremos más adelantito Por otro lado se encontraron tres miembros de la Port Mafia muertos y resulta que atacaron un almacén de armas de esta organización y Daza iba a investigar Resulta que en la fotografía se encontró un arma familiar que le había visto el día anterior que por cierto lo atacaron Y eso parece ser una distracción ya que el objetivo era robar el almacén de la mafia Entonces Daza y nos comenta que los asaltantes eran de una organización llamada Mimic Luego vemos a Oda en la casa de Ango donde se encuentra una cajita misteriosa y al descubrirla lo balean y Oda Saku muere Nada mentira, es solo una visión del futuro y gracias a esta se salva Resulta que Oda tiene la habilidad de ver en el futuro por 5 segundos y eso fue lo que vimos en Azulito Oda entonces se va corriendo donde el francotirador pero le hacen una encerrona Daza llega al rescate, Oda le muestra la cajita de Daza y esta la abre así nada más Resulta que dentro había una de las pistolas de esas mismas que tiene Mimic Entonces asumen que Ango es un traidor Ya que el día anterior dijo que había ido a hacer tratos pero el paraguas estaba mojado Y resulta que había ido a Tokio donde estaba lloviendo Pero no concordaba porque debía estar seco Además le habrían sobrado 2 horas desde que cerró el trato hasta que vio a sus amigos Y todo eso hace pensar que es un traidor Igual el arma podría hacer para inculparlo o se la quitó a alguien pero la duda está ahí Entonces uno de los que balearon se levanta e intenta disparar Y Daza hace lo propio, intentar morir Y como lo hace mientras trabaja lo voy a contar como un intento de suicidación Pero Oda le dispara al tipo y el resto de guardias lo remata Daza entonces le encarga a Oda que encuentre algo En el siguiente capítulo vemos a Oda en un local comiendo curry Le pregunta al dueño por unos niños a los que luego conocemos Estos niños son sobrevivientes de un incidente llamado conflicto cabeza de dragón Y Oda los salvó y los mantiene con su dinerito Este hombre es un santo Después de jugar con los niñitos se topa con Daza quien está sufriendo por el picante de curry Este le comenta a Oda sobre la nueva información diciendo que Mimic son un grupo extranjero de ex soldados Y que ya tendió varias trampas para ellos Y mientras hablan Daza recibe una llamada Resulta que cayeron en una de sus trampas Oda por su parte se pone a investigar donde trabaja Ango Y recuerda que ahí lo conocieron Y pasamos después a ver a Daza que iba a interrogar a los rehenes pero están todos muertos Resulta que uno despertó antes y mató a los otros dos Y luego a Kotagawa mató al restante Y por hacer eso se gana un golpe en plena cara y un par de brazos Pero no madre porque activa su habilidad Que recién empezaba a dominar bien Daza busca cualquier pista y llega con el paradero de la base enemiga Enviando a Daza a Kuai Este revisa el edificio por una corazonada y encuentra a Ango Este le confiesa que es un espía de la polmafia infiltrada en Mimic Y no al revés Oda lo desata y corren porque hay bombas Se salvan de milagro y conversan un poquito Hasta que aparece una pelotita que Oda toca y resulta tener veneno Después de eso Ango le pide perdón Al capítulo siguiente nos presentan un escenario distinto con Oda leyendo el libro Y un señor preguntándole por la tercera parte de la saga que estaba leyendo Diciéndole que es malísima y que mejor se escriba una del mismo Y entonces Oda despierta con una caña enorme pero bien Daza le dice que el jefe les ordenó atacar a Mimic y que Kotagawa fue enviado a atacar Nos muestran a Kotagawa contra Mimic y conocemos al jefe de este grupo Jide Que busca morir con honor Y a Kotagawa lo ataca pero al parecer él no es el elegido Luego llega Oda a salvarlo pero Kotagawa en vez de decir gracias lo ataca Se dice gracias maldita cerda malagradecida Oda Saku lo noquea y aparece Jide diciendo que él es el elegido que podrá liberar su alma Pero Daza Saku se niega ya que no quiere matar a nadie porque quiere ser un escritor Jide se va diciendo que se verán pronto Oda Saku luego va con Dazai a reunirse con Ango Que les habla de las particularidades de una habilidad o singularidades de una habilidad Ango confiesa ser un agente triple ya que antes de entrar a la mafia trabajaba para el gobierno Les da información sobre Mimic y se mata desde que Dazaai se arrepienta de dejarlo con vida Luego Daza Saku va a ver a los niñitos pero se encuentra con el tremendo desmadre en el local Y al dueño muerto, creo Y va a la habitación donde ve un mapa y un auto le hace señas Oda Saku va tras los niñitos y salta como todo un superhéroe para salvarlos Pero no lo logra y esta escena no deja de donarme Esto hace que Oda tome la decisión de ir a enfrentar a Jide y Dazaai le dice que no vaya También lo hace un joven trampo pero a él va igual Pero antes vemos que el jefe de la mafia tiene una reunión con Ango y este señor Que es el director de la división sobrenatural Negocian el bienestar de Ango y el que la mafia enfrenta a Mimic en lugar del gobierno Mory les dice que sí lo primero pero lo segundo lo hace a cambio de un permiso Para ejercer legalmente como una organización con miembros con habilidades sobrenaturales Eso Mientras Oda pelea con Jide, Dazaai va a pedirle a Mori que envíe un espadrón para rescatarlo Mori lo amenaza ya que Oda se sacrificará por el bien de la organización Y Dazaai le dice que no lo matará porque no ganará nada con eso Y se va igual a rescatar a Oda porque eso no Pero llega tarde Oda mató a Jide pero este le disparó y lo dejó mal Dazaai le insiste que lo pueden salvar pero Oda sabe que es muy tarde Y con sus últimas fuerzas le dice a Dazaai que se vuelva bueno y se salga de la mafia Dazaai promete hacerlo y después de esto Oda Saku muere y es una muerte que tampoco deja de un dolor Luego de eso vemos a un Dazaai distinto buscando pega donde pueda salvar vidas Y este señor le dice que tiene que mantener un perfil bajo por dos años para unirse a una nueva organización Que vendría siendo la agencia y aquí termina la era escura Así que ahora retomamos donde habíamos dejado anteriormente en la temporada 1 Y ahora sí Previamente en Bongo Stray Dogs Dazaai descubrió quien pagaba tanto por Atsuchi Resulta que era una organización fantasma llamada Guild o el gremio Estos llegan a la agencia y Francis el ricachón este le propone un trato al Prezi Pero este lo rechaza Estos se van en la mala y secuestran a Kenji y luego a Naomi Y luego intentan secuestrar a Atsuchi y a Tanizaki Resulta que la culpable fue Lucy Que secuestró a un montón de gente proponiendo un juego Todos huyen menos a Atsuchi, Tanizaki y a este señor de acá Pelean contra la habilidad de Lucy Atsuchi quiere huir pero es detenido por el señor Luego ganan y todos son liberados Atsuchi se despide del señor pero vemos que Oka Que lo andaba buscando por cierto Se asusta mucho Y resulta que este no es nada más ni nada menos que Moriogai El jefe de la port mafia Y acaban de matar a alguien de Guild Y aquí termina la temporada Datos de vital importancia para la segunda temporada Recordemos que Guild se quedó con sangre en el ojo Por no poder quedarse con Atsuchi ni con el certificado de la agencia Además de que Lucy desapareció luego del ataque a la agencia Eso y el contador de suicidación de Saiban 5 contando lo que dije primero Después de lo de Lucy Kyoka obtiene su primer encargo Que es dejar unos papelos a un juez Pero no la dejan pasar y entonces se infiltra Pero sin querer paraliza al juez Y se enojaron, mucho Atsuchi para reconfortarla le compra comida Porque nada mejor que la comida cuando uno está triste Pero entonces llaman al teléfono de Kyoka Y su habilidad ataca a Atsuchi Resulta que aparece esta hermosura de acá Que es nada más y nada menos que una de las líderes de la mafia O Saki Koyo O la Nezan para los amigos Que viene a buscar a Kyoka para que vuelva a la mafia Pelea contra Atsuchi pero este no le puede hacer frente Entonces Kyoka se enoja y pelea con ella Pero entonces Koyo suelta una bomba y es que la habilidad de Kyoka mató a sus propios padres Y con el shock se le cae el teléfono y su habilidad desaparece Se están por ir pero les cae un auto encima y aparecen Kunikida y Kenji Parecía que iban a pelear y todo pero aparecen estos dos tipos de aquí que son miembros de Gil Que los presentaré formalmente más adelante Cuestión que lanzan un ataque y todos quedan a medio morir Son salvados por Yosano pero Kyoka está desaparecida El director de la agencia decide salir aunque sea peligroso Además nos muestran a este guapetón de acá informándole al jefe que secuestraron a la Nezan Y este decide atacar al director pero con una organización externa para guardar fuerzas para enfrentar a Gil Por otro lado de Asai interrogan a Anessa y aparece una de mis escenas favoritas de la serie En fin el director les dice que se van a ir a otra base que es más segura y en eso lo atacan Pero sus atacantes no son rivales para él y entonces se ponen a planear que harán Y todo resulta en que las tres organizaciones se van a enfrentar y se empieza a poner buena la cosa Por otro lado Gil se encuentra desembarcando en Yokohama y aquí vemos a Margaret Que controla el viento al parecer Y al curita este que se llama Nathaniel Cosa que reciben una carta amenazante de Mori y luego son atacados por el Bombas Locas y el barco se hunde Y entonces son atacados por Okutagawa que deja malherida a Margaret y pelea con Nathaniel Y este es salvado por Margaret en última instancia Pero eso no es lo único que hizo la mafia ya que rastrearon a la agencia igual Y encima les envían a Shuya como si la agencia pudiera enfrentarse a él Bueno Shuya va como mensajero por suerte para ellos y les dice que los de Gil están en cierto lugar Y que los pueden ir a atacar, Yosano y Kenji se enfrentan a él pero el combate dura poco Shuya les comenta que la mafia no hará nada pero Rampo deduce que los de Gil fueron ahí porque la mafia los tentó Entonces se dan cuenta que atacarán a Naomi y a la secretaria Llaman a Kunikida para rescatarlos pero Gil se les adelanta Igual llegan justo a tiempo y parecía que la agencia iba a perder pero entonces Pero entonces este tipo de acá que ahora sí lo presento Este tipo se llama John Steinbeck, el de la habilidad cringe Y el de acá es Lovecraft, nuestro señor Cthulhu Retomo Este rubio de aquí le dice a Tanizaki que se llevará a Naomi Y todos sabemos que si tocas a Naomi eres hombre muerto Y hace que los choque un camión Y Naomi y la secretaria se escapan Por otro lado Dasai y Atsuchi las esperan en la estación de tren Dasai se va con la excusa de que tiene que ir al baño Pero se junta con Higuchi y Jin Que le ofrecen volver a la mafia pero Dasai se ríe en su cara Y luego le comentan que fueron para protegerlo ya que liberaron a Kyu ¿Y quién es Kyu? Es este niñito de acá que está por atacar a Atsuchi Resulta que su habilidad manipula la mente y Atsuchi es atacado por Naomi y la secretaria Pero entonces aparece Dasai y resulta que la cosa es al revés Atsuchi las atacó y por eso se siente basura Y Dasai le da su buena cachetada para que reaccione y le da un consejo Luego de esto nos presentan a esta señorita de aquí que es Luisa Que es la estratega de Guild Y bueno al ricachón que olvidé presentarlo Se llama Francis Luego nos muestran a la Nesan que se está quedando en la agencia Porque hizo un trato con Dasai Que le prometió salvar a Kyuoka Y esta le encarga a Atsuchi la tarea de cuidarla A Atsuchi le dice que Dasai fue a negociar con gente del gobierno ¿Y se acuerdan de Ango? Pues aquí está Pero le dice a Dasai que el problema no está en sus manos y tiene un accidente Que al parecer fue planeado por Dasai Atsuchi fue a reunirse con Dasai pero aparece el ricachón y pelea con él Y parece que Atsuchi va a perder pero aparece Kyuoka y lo salva Además llama a la policía pero la reconocen por ser una criminal y Kyuoka los ataca Atsuchi la detiene y huyen de nuevo pero el ricachón los encuentra Y Atsuchi es noqueado y Kyuoka queda sin su arma Gracias a Mark, el francotirador de Guild Y secuestran a Atsuchi Y Kyuoka es arrestada así que todo pinta mal para la agencia Pero la cosa está por empeorar ya que los de Guild secuestran a Kyu Nathaniel despierta pero se entera de que Margaret está en coma y se sale de Guild Entonces el ricachón se altera y activa el plan de emergencia que es destruir Yokohama Para eso utilizan a Kyu y a Steinbeck Haciendo que Yokohama entre en pánico ya que al menos la mitad de los habitantes son manipulados por la vida de Kyu Básicamente hicieron arder Troya Atsuchi es aprisionado pero es salvado por Lucy que además le entrega la muñequita de Kyu Atsuchi promete volver a rescatarla y salta de la nave El francotirador este lo intenta derribar pero Atsuchi sobrevive gracias a su habilidad Y en la caída se da cuenta de que tanto la mafia como la agencia quieren proteger a Yokohama Entonces corre y le entrega el muñeco de Asai y la crisis se acaba Luego le propone al director aliarse con la mafia y le entregan el mensaje a Mori con la ayuda de la Nessan Que por fin es liberada Se reúnen pero las cosas van mal pero se terminan ayudando igual Y con el objetivo de salvar a Kyu y que no lo vuelvan a usar se reúne el doble negro o el Sokoku Pero son enfrentados por estos dos de Guild que vaya que son insistentes Y entonces aparece el señor Cthulhu Chuya desata la corrupción para vencerlo y lo hace con la ayuda de una bomba que Asai le implantó al Cthulhu Y como no puede detener su habilidad de hacer la nura y Chuya se va a hacer la misión En el siguiente capítulo nos muestran a Yosano y Rampo ya que este último fue desafiado por uno de los miembros de Guild Que promete darles información si le ganan en un desafío Este es Poe, la competencia de Rampo y este les mete en un libro por venganza ya que al parecer Rampo lo humilló en el pasado La cosa es que tienen que descubrir quien es el asesino dentro de la historia que Poe escribió Pero Rampo no tiene sus lentes y no sabe que hacer Eso hasta que Yosano tiene un plan pero este va mal Y Yosano muere Rampo entonces usa los lentes que estaba usando Yosano y descubre que el asesino es el mismo Y salen del libro los dos vivitos y coleando Poe les dan la información y se van Pero Rampo le dice a Poe que si lo recuerda y que espera enfrentarse a él de nuevo Pero veremos que más adelante es utilizado por Rampo Luego en la agencia se ponen a planear que van a hacer con la ayuda de la nueva información Y además Guild evacúa la nave Tazai se reúne con Ango diciendo que la agencia le curará las heridas con la ayuda de Yosano A cambio quieren a Kioca de vuelta pero Ango le dice que pueden hacer algo solo si realmente es miembro de la agencia Cosa que no es así Luego Atsuchi y Tanizaki van a la nave Atsuchi se infiltra y conocemos a este viejito que ya lo habíamos visto pero no lo presenté Este es Herman Melvin El que creó la nave más conocida como Moby Dick Este le dice que el plan es estrellar la nave contra Yoko Haba Y el plan ahora es que Atsuchi detenga la nave Luego se topa con Okutagawa pero Atsuchi no tiene tiempo que perder Y le dice que Dazai quiere hablar con él y lo distrae Se enfrenta al rikachón este pero es muy fuerte Atsuchi llega y lo enfrenta porque si Luego lo enfrentan los dos pero se retiran de momento Tienen una charla filosófica y los encuentran del rikachón A todo esto Dazai convence a Kioca de manejar el drone Que en realidad es un avión Que la lleva a la prisión Atsuchi y Atsuchi le hacen el kit al rikachón Y salen al exterior Y ahora si empieza la pelea final Atsuchi y Atsuchi y Atsuchi se unen formando el Shinso Koku Uno de los chips más amados del fandom Y es una pelea muy épica a decir verdad La cosa es que lo vencen y el rikachón ya no es rikachón Porque se gastó todo el dinero fortaleciéndose con su habilidad Es decir, quedó pobre Intentan detener la nave pero el dispositivo es hackeado Pero Kioca llega al rescate y estrella el drone donde iba contra Moby Dick Y Atsuchi cree que Kioca murió pero no Resulta que ese fue su examen de ingreso Y Akutagawa recibe reconocimiento de Dasai y se desmaya Ahora Kioca es miembro de la agencia y esto se celebra Así acaba esta temporada Pero no sin que Dasai diga que algo peor está por venir Y es entonces que se nos presenta este personaje de aquí Que se llama Fyodor Y es el líder de las ratas Además este reclutó a Kurita para ayudarle Pero sus planes los veremos en la tercera temporada Ah no, que no acaba ahí Porque hay un capítulo más Pero en resumen Kunikida tiene que hacer cosas pero es interrumpido por un ataque terrorista en un tren Una niñita se ve involucrada Y esta niñita por el momento no es importante Pero en el futuro lo será Tal vez en la cuarta o quinta temporada Cosa que lo vencen gracias a la ayuda de Yosano Que salvó a Kunikida y a la niñita justo a tiempo Y fin, ahora sí, se acaba la temporada Y eso gente, yo me despido Y me dio flojera grabarme así que lo dejo así No olviden darle like y comentar si les gustó el video Suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho Y bueno, como siempre les dejo un par de videitos recomendados para que puedan pasar el rato Debo decir que esta temporada estuvo cargada de cosas Y que el libreto era de seis páginas Así que espero haberla resumido bien Y eso es todo Chao, chao Aprovecho de dejar un saludito de cumpleaños para Ignacio Pérez Ojalá la hayas pasado súper bien Yo sé que me pediste el saludo hace siete días, perdón Pero no había podido subir video Espero que la hayas pasado súper bien Que hayas podido comer tortilla Y te hayan celebrado mucho